Esta es la documentación oficial de la subida a la playa del primer día. Seguramente. Hay algunas declaraciones. ¿Cómo van a subir a la playa? ¿Jodidas? ¿Cómo van a subir a la playa? ¿Cómo van a subir a la playa? ¿Cómo van a subir a la playa? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!